Como un atropello, catalogan los entrenadores y deportistas del tiro Vallecaucano, el cierre de uno de sus escenarios. Bernardo Tobar, técnico de la selección Valle, habló para Web Noticias. Resulta de que un deporte que ha sido reconocido en el Valle del Cauca como es el tiro, ahora lo van a dejar sin escenario por, no sé, un capricho, un capricho porque yo estoy seguro que en el terreno que nosotros tenemos, ocupando con nuestro escenario deportivo, yo no creo que allí vayan a hacer ninguna obra de desarrollo para la ciudad de Cali. El escenario por el cual los deportistas están en la disputa de no perderlo se ubica en Pance. La construcción del mismo se realizó para los Juegos Nacionales del 2008, en el cual se invirtieron cerca de 1.300 millones de pesos. Este polígono está catalogado como uno de los mejores de Sudamérica. Tobar denunció la manera como se dieron cuenta del cierre de su lugar de entrenamiento. Llego yo a entrenar con tres de los muchachos allí, cuando me encuentro con el susto del vigilante que tenemos en el escenario en donde dice mire don Bernardo, aquí vinieron unos señores de CBS y me dijeron que el 31 de marzo, que le vaya diciendo a la gente que porque el 31 de marzo ellos vienen y ponen unas cadenas y unos candados y que nosotros no podemos volver a entrar allí. La indignación por este impase es grande. A nosotros los deportistas no tienen por qué venirnos a mandar una razón, mándenos un oficio, pero no que vayan dos señores de allá y digan, mira, nosotros venimos aquí el 31 a decirle a la gente, ¿por qué le vamos a poner una cadena y un candado a esto? No, nosotros no somos delincuentes, por Dios, nosotros no hemos invadido un terreno, ni mucho menos. De llegar a clausurarse el escenario, cerca de 92 tiradores de nuestro departamento estarían afectados. ¡Gracias!